El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo continúa reforzando las acciones para prevenir los contagios en el transporte público, informó su director Jorge Pérez Pérez. Dijo que durante el periodo vacacional Guadalupe Reyes, el instituto instaló 223 filtros, 11.326 unidades fueron inspeccionadas y se desinfectaron 226 paraderos y 7.085 unidades. Para la semana que comprende del 10 al 16 de enero, confirmó que se van a reforzar las acciones y destacó la colocación de lonas con las medidas preventivas en los transportes públicos anti-COVID-19, tanto en español como en inglés. También habrá pegado de calcomanías en las unidades de transporte, sanitización, incluso en espacios públicos como son paraderos y sitios con amonio cuaternario. Obviamente el uso del cubrebocas, mamita, tiene que ser obligatorio. Traer siempre el gel, ¿no? Y el gelecito siempre hay que traerlo porque es bien importante. Ándele, eso, ahí está el gel. Muy bien, mamita. Entonces, vamos a pagar, tratar de pagar con el dinero exacto. Una vez, para que no estén ahí anunciando dinero. Entonces, una vez que pago, me sanitizo las manos, se las debe de sanitizar el operador, cuidándselo, ¿verdad? Y váyase con cuidado. Traten de no tocar por aquí nada de las cosas, los tubos, lo menos posible, a menos que no hay navajas, que lo utilicen de un apoyo. Que no gritar, no comer, no beber. Pídanle que no lleve música fuerte, para que no tengan que gritarse ustedes unos a los otros, ¿verdad? Para que bajen, o hija, ya nos vamos a bajar. Porque entonces los aerosoles fluyen. Entonces, eso no es conveniente. Pídanle que le baje la música. Recordó que el uso de cubrebocas es obligatorio tanto para operadores, operadoras, usuarios y usuarias, además de la inspección de aforo permitido y perifoneos. En caso de no llevar cubrebocas, los inspectores de movilidad les otorgarán uno, tanto a operadores como usuarios, pero en dado caso de reincidir, serán acreedores a sanciones económicas. Para Notivision, César Castilla.